Final de cine en la etapa 6 del Clásico RCN para comer palomitas. Spring cerradísimo en Photo Finish. Rodrigo Contreras venció al Demar Reyes. Yo ya me las acabé. Mira, como te venía contando, el Clásico RCN de 1999, hace 24 años, llegó a Roldanillo. Allí ganó, levantó los brazos Jairo Hernández, en ese momento con los colores del Orbitel. ¿Y por qué? Hablamos de Roldanillo porque desde ahí partirá mañana la etapa número 7 del Clásico RCN con destino a Zupia. Más de 162 kilómetros en el recorrido, 3 metas volantes, 3 sprints especiales, 2 puertos de montaña, uno de primera y uno de segunda categoría. Ojo, tenemos nuevo líder de la clasificación general, Demar Reyes, nuevo líder. Está así, tranquilo, cómodo, en el trono. Tiempo de 23 horas, 36 minutos y 36 segundos.